Hace un par de años Hace un par de meses le llegó a nuestra compañera una notificación de que iban a desahuciarla en un plazo de 15 días y el propietario de ese piso, esa casa en particular, es Sareb, que se conoce más como el banco malo que se creó como uno de los bancos que hacía rescates bancarios y bueno, sí que conseguimos una prórroga de 60 días que esta se termina a principios del siguiente mes, del mes de abril Egun procesu judicial que ahorrera jarraitzen du, orduan, bai hora indikere, zaurgarritasun egoeran, dagoen familia horren etxegabetze arriscoa maiganean dagoela eta hori da pizka bat, dagoen egoera horocorra Esto ha surgido, como ha dicho la compañera, a raíz de este posible desahucio y el tema es que todos los colectivos que estamos implicados a través de Aritu nos hemos unido para pelear por el tema Entonces esto ha confluido en alguna concentración, algunas notas a la prensa solicitar al ayuntamiento que intervenga ante este desahucio que así lo ha hecho pero todavía no tenemos respuesta por parte de la ASARED y la manifestación que hacemos en el día de hoy Lo que queremos comentar es que seguiremos peleando porque creemos que el derecho a la vivienda es un derecho que debemos de tener permanentemente y así lo haremos constar públicamente Los colectivos que nos hemos unido para esta pelea son en primer lugar Aritu Sindicato de Viviendas la RAIN, Plataforma Social de Barañain, la Plataforma Barañain Libre de Desahucios y diferentes entidades, más bien colectivos y gente individual del pueblo de Barañain Baki gunez, arazo hau eta particularra, baizik eta arazo estructurala eta arazo estructurala bukatuko ez den etxe bizitza, negozio gutxa izaten jarraitu bitartean Beraz, mobilizaziotara eta antolakuntzara batzera deitzen dugu kasu honetan baina ingo familiar entzat behinbetiko irten bide eta loka iru soziala lortzeko caraphat 150,2 d.g. garrafatuta kasu honetan baina